Nos encontramos con el doctor Juan Acuñacunza de Caleta Olivia. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a usted a la teleaudiencia. Doctor, ¿no podría comentar un poco la situación que está atravesando epidemiológicamente actualmente la ciudad de Caleta Olivia? Sí, cómo no. Bueno, en realidad en Caleta Olivia estamos teniendo una situación relativamente controlada, porque venimos con contagios entre los dos planes de detectar para hisopar, entre los que van a hisoparse al hospital y los que se hisopan por el plan de detectar, que son generalmente más, están siendo normalmente alrededor de entre 18 y 20. Excepto el domingo que no debe haber habido mucho plan de detectar seguramente y hubieron cinco casos. Pero después, 22, 24, 26, 30, 18, digamos, es una constante que no ha multiplicado el nivel que multiplica. Es decir, estamos en una fase estable con un control determinado que tiene que ver con un montón de cosas. Es decir, con que la gente de alguna manera ha entendido que debe utilizar medidas preventivas muy severas, que son el barrijo a la distancia y el lavado de manos. Y después que la gente de alguna manera en esta pandemia hay una psicosis también de miedo. Entonces mucha gente no quiere salir afuera, ¿no? Pero yo creo que ahora se ha cambiado, digamos, la fase pandémica en Caleta Olivia. La epidemia tiene un nivel 3 de pandemia, que es el contagio comunitario o la circulación comunitaria del virus. Lo que significa que de alguna manera ya prácticamente debemos acostumbrarnos a vivir con el virus. Significa que en esto ya no hay mastutía. El virus está en la calle y ya nos está buscando a nosotros, por donde sea. Y nos busca en las casas, porque salen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos y, bueno, pueden traerlo a la casa. Sabiendo que el 50% de la situación, digamos, de la enfermedad es asintomática, hay un porcentaje muy grande que es asintomático, otros que tienen leves síntomas y algunos que tienen síntomas muy, muy poderosos, que generalmente se deben a cuestiones que son bien claras y que ya están bien explicadas, que es mayor de 65 años, enfermedades comórbidas, como el EPOC, la diabetes, la protección arterial, enfermedades cardiovasculares, etcétera, la obesidad. Doctor, sabemos y hemos entrevistado a varios políticos que nos han dado respecto a su opinión al ibuprofeno inhalado. Queríamos saber, de parte suya, si es un profesional de la salud, qué opina con respecto a la utilización del ibuprofeno inhalado y si debería aplicarse acá en la provincia de Santa Cruz. Por supuesto que sí, 10 provincias argentinas lo hacen, es un elemento terapéutico, es un elemento del arsenal terapéutico para el COVID más. O sea, te cura, no te cura, pero te ayuda, te ayuda, entonces el paciente hay que dárselo, no somos quién para negárselo. Porque con ese cuento, de que no sabe si le va a ser malo, eso es una mentira más grande que un camión, porque está probado que el ibuprofeno es una droga que prácticamente no tiene ningún tipo de efectos, pocos efectos colaterales o adversos, como tiene cualquier medicamento. Una aspirina no la podés dar en una úlcera, podés tener alergia a la aspirina, bueno, las mismas cosas básicas que tiene cualquier medicamento simple, las tiene el ibuprofeno, que es una droga mundialmente utilizada. Mire, se utilizan 20 millones de dosis diarias del ibuprofeno. El ibuprofeno viene en varias formas farmacéuticas, ya de fábrica, menos en la posibilidad para nebulizar, que sería la que falta. Viene en comprimido, inyectable, en jarabe, el ibuprofeno que le dan a los niños, o sea, si no hay cosas menos porque es. Pero yo creo que el ibuprofeno inhalado, y no es que sea defensor del mismo, soy defensor de todos los medicamentos que podamos tener a mano como un arsenal terapéutico para poder salvar a nuestros enfermos. Y yo le pido a los médicos que me van a atender si me pasa algo así, que me pongan ibuprofeno inhalado, imprimetina, y que me pongan lo que me tengan que poner antes que me muera. Y si me tengo que morir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cosa viene así y habrá que aguantársela, para eso somos de la línea de salud. No tengo miedo en esto, creo, estoy absolutamente convencido de que hay que enfrentar esta pandemia, hay que acostumbrarse a convivir con el virus, hay que utilizar los métodos preventivos, y hay que hacer una cuarentena selectiva de nuestros adultos mayores, cuidarlos como oro, que no salgan a ningún lado porque son los más peligrosos de que en el país.